La estrella de Barbie Vamos tú y yo a pasear Donde quieras yo te llevaré Solo me tienes que marcar Y ahí yo estaré Para mí eres especial La mujer más bella en el mundo Contigo yo quiero bailar Hasta que se acabe el mundo Creo que es tiempo que tú sepas Dónde está cerca lo que siento Solo una caricia de tus manos Me hace perder todo el control Yo quiero que comience el futuro A mi cuerpo baby Regresa ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Sobote de energía Cautiva mis sensores Os no hay quien la controle Cuando baile encendida Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Mi bebé de truque elixir Que enciende sus motores Salga de disco a bailar Una diva visual Chequea como se menea Chequea como se menea Chequea como se menea Tiene algo de robot en su táctica Me gustó la batería y su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer biónica She's on fire Te encendía Con la sangre ahí prendía Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche andá perdía Su sistema es educativo calentándose Mientras que su frecuencia está sintiéndose Su flujo es corporal y te aportándose Robótica en la pista está luciéndose Salga de disco a bailar Una diva virtual Chequea como se menea Solo somos tú Y yo bailando así pidiendo más y más Sintiendo que soy para ti Abrazame fuerte Dale no me sueltes Llevo el tiempo de los dos Música Bebe, 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 te ves De verdad tienes lo que me gusta a mí Acaríciame Con los besos tuyos sé lo que es vivir Al ritmo y al movimiento Le ponemos sentimiento Y viéndonos el momento una y otra vez Tú eres cielo, yo soy fuego Vamos a ver que se va a quemar Solo somos tú y yo Bailando así, pidiendo más y más calor Sintiendo que soy para ti Abrázame fuerte, dale no me sueltes Que no quedo el tiempo de los dos De la temperatura sube Oye papi, me feel like a muy cocok Come get a little closer and bite me en la boca Rabiosa, rabiosa, culabosa Yo soy rabiosa 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 Llamas luna y de favor te pido a mi abrazo Que se seque la lluvia y el calor Que se esconda la luna mientras saque el sol Que quede claro que no lloraré Y menos por una estrella que puga se fue Hoy dile boom bye bye, boom bye bye Si sale en la mano dile boom bye bye Hoy yo no lloraré y menos por una estrella que puga se fue Hoy yo no lloraré y menos por una estrella que puga se fue Hoy dile bye 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 Hoy yo no lloraré y menos por una estrella que puga se fue Hoy dile boom bye bye Y mira, y mira, y mira, y mira el espejo Que linda eres sin maquillaje Sentimiento Y si eres con la flaca todo eso no importa a mi Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón, corazón, no tiene cara, no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, el amor, vive el alma, vive el alma Y con un deseo sabes que nada de ti la cambia Prende una vela, reza de adiós y dale gracias que tenemos ese lindo corazón Prende una vela, pide perdón y por creer que tú eres fea te dedico a esta canción Y si eres con la flaca todo eso no importa a mi Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y si eres con la flaca todo eso no importa a mi Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Y el corazón, el corazón, no tiene cara, no tiene cara Y te prometo que lo nuestro nunca va a terminar Y el amor, el amor, vive el alma, vive el alma Y con un deseo sabes que nada de ti la cambia Nadie es perfecto en el amor Ay, tú eres blanquita, morenita, no me importa el color Mírame a mí, mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito me complejo yo también Y si eres con la flaca todo eso no importa a mí Y tampoco soy perfecto solo sé que yo te quiero así Si nos cancela primaveras y nieve en mi quisqueya Cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llega ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo Por fuerte que es el viento No es tu amor, hay turbulencia Pero huele a sereno Y si acaso me equivoco Y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el dinero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad No es así She's like, ah, look at that girl, she's like, oh, look at that girl, she's like, ah, look at that girl, she's like, look, I got what you need to get you hooked, I steal your heart, I'm a crook, one Friday night, I'm sorry, I'm booked, Brooke, María y la amiga de ella, tan ricas en la cama no juegan, explotan y dicen, Pause, now go, stop, drop, pause, now go, stop, drop, pause, now go, stop, drop, pause, oh, look at that girl, she's like, 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 oh, look at that girl, que ella es especial, se pone electrónica, se pone letal. Mi jevita es un carrito, loco, 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 se tira de los dioses y de la madre. Mi jevita es un carrito, loco, 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 se tira de los dioses y de la madre. Mi jevita es una loca, ella se divierte pero no ella se la toque, la gente se toca, ella se le prendía como la madre. Ella se que no se mide, ella me gusta de los dioses y de la madre. Mi jevita es un carrito, loco, 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 se tira de los dioses y de la madre. Mi jevita es un carrito, loco, 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 se tira de los dioses y de la madre. Mi jevita es un carrito, loco, 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 se tira de los dioses y de la madre. Mi jevita es una loca, ella se le prendía como la madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!